¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Qué chulada de carros, señores! ¡Brillocito! Es una... He tenido poca experiencia, señores, con los Forza Jugué el Forza 3 Lo que sí jugué un chingo, un chingo ¡Oh! ¡Ah! ¡Pinche carro mierda! Fue el Forza 2 Ese fue mi favorito Ahí tenía yo un CRX Y tenía yo varios tipos de carros ahí Así es que Vamos a ver qué tal sale el Forza 4, señores Y a ver qué tal nos va Así es que vamos a meternos la primer carrera, creo ¡Ah! Ya choqué mi Ferrari ¡Puta madre! Y voy en último lugar Creo que estamos en los Alpes de Argentina O algo así, creo que decía la primera La primera Una foto, no sé si era en Argentina O donde quiera, pero era algo por aquí Porque hace mucho frío ¡Quítate, cabrón! Voy con mi puto Ferrari, quítense enches carros, pobres ¡Vámonos! ¡Vam! 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 ¡Quítate tú también! ¡Quítate a te rayos, hijo de la chingada! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Pinche Lamborghini! ¡Pinche Lamborghini! ¡Ey! ¡No sean culeros! ¡Hijos de su pinche madre! ¡Apuerte que me chocan! ¡Me rayan mi carro! ¡Ira! ¡Ira! ¡Hijos de su puta madre! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Frena! ¡Frena! ¡Que aquí lo rojito es frenar! ¡A huevo! ¡Que me acuerdo! ¡Quítate! ¡Quítate a chingada tu madre! ¡Quítate! ¡Así me lo rayaron! ¡Yo te lo rayo, puto! ¡Ah! ¡Ya me ganó! ¡Ya me ganó! ¡Aquí lo importante es seguir! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Quítate a la verga! ¡Quítate! ¡Huevo! ¡Bum! ¡Primera vuelta! ¡Pos chingada madre! ¡Ok! ¡Vamonos! Lo importante aquí, señores ¡Seguir la rayita verde! ¡Quiero preparar mi carro! ¡A ver qué tal me va! ¡Qué tal me sale! Yo tenía un BMW M3 Arregladito No sé si aquí se puedan Este ¿Cómo se dice? No sé si aquí se puedan Darle performance A los carros Que tú le pones motor Transmisión Tú los tuneas Y toda esa madre Pero A mí me gusta hacer eso Yo tenía un CRX Un Honda CRX Súper rápido Súper, súper rápido ¡Yeah! ¡Primera vuelta! Dice ¿Qué dice? ¿No dice nada? Nomás dice continuar ¿Por qué? Continuar ¡Vale! ¡Vamos! ¡Bum! 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 ¡Jue su chingada madre! El teléfono está sonando No le hagan caso No le hagan caso, señores Aquí estamos Dice ¡Cómprate tu primer carro! No selecciona un carro ¡Puta madre! ¡Pinches carros! ¡No mames! ¡A la verga, güey! ¡Puta! Voy a llevar este rojo ¡Rojo! Parece un pinche huevo rojo ¡No mames! ¡Puta madre! ¡Citroen! ¡Qué puta madre! ¿Qué carros es ese? Ni en su casa lo conocen A mí se me hace que Estos eran los carros Que venía El Walmart A ver Vista libre No, no Yo quiero rojo Seleccionar Seguro que se hace este coche Que dale pa' atrás Pero no dice ¿Cuánto va La La pinche O miren Un Mini coche Es un 2010 11 Volkswagen ¿Una anguila? What the fuck Ford Nissan Vamos a ir con Volkswagen Es lo más chingón Que he visto Es como un pinche Mini Como un mini Volkswagen O un Golf No sé cómo se le diga Ok, seleccionar Vámonos Sí, me lo llevo Me lo llevo Me lo compro Y fue su pinche madre A ver qué tal Estamos probando La El nuevo software De la capturadora El gato, señores A ver Carrera Coches Mejoras Pintar Mi perfil Ok, chingoso Vamos a Una carrera Circuito Carrera mundial A ver Ya tan rápido ¿Dónde me van a mandar? Vamos Vamos Me van a mandar A Su puta madre México Baja California Allá para Pinche La Florida La puta Más al otro lado Del charco Son unos perrones We No mames We A ver Qué pedo Una carrerita más Y le paramos Vamos a hacer una prueba Señores También Oh, mira Progreso Una de cinco Lo que tengo Cargando A ver Locutor Cállate Pinche locutor Ya quiero jugar Con tu pinche madre No apagues tu consola Ya sé Seleccionar Vámonos Iniciar carrera Vámonos Quiero Ojalá y no me marque Copper Red De terceros Creo el compa El fat Estuvo preguntando Por ahí Y escucho Seleccionar Iniciar carrera Parece que puede Puede que nos den Copper Red De terceros Pero ahorita Con este video cortito Que voy a yo subir Unos seis Siete minutitos Ah, pinche teléfono Cabrón Unos chingas Unos este Unos Ocho O nueve minutitos A ver qué tal sale Así es que vamos a ver Qué pedo Ubicación ¿Dónde estamos? Nos dice Ladera Test Track En torno Oh, Monteserrat España Jolines Macho Vamos a ver Saludos a toda la gente De España Que me está viendo Saludos camaradas Y cuando digo Jolines Macho No lo digo Un mal pedo Lo digo Un buena onda Porque El coto Me lo acabo De pegar Y vamos a jugar Con los huevitos Sin nada De albur A la verga Del lado derecho Vámonos Vétele turbo Están chocando Tan rápido No me vayan No me vayan A chocar Hijos de su puta madre No me vayan A chocar Pichos carros Mamones Pues al parecer El carro Que no quise Va en putiza Miren cómo va Miren 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 A mí se me hace Que esas han de ser Quítate Hijo de tu chingada Madre Pareces viejito Mira 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 Al parecer Hay pedo Aquí señores Con Si chocas No estoy seguro Si chocas Te den penalización O no Ok Primera vuelta O no Freno Freno Yo quiero mi bochito Ya Yo tenía Un M3 Que andaba Rompe Puta madre Dos vueltas Señores Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La segunda vuelta A ver Lleva el liderato Señores Estamos en España Que bonito está España Mira ojalá Así sea de verdad Si hay algún español Que me deje algún comentario Si así es España En verdad señoras Algún día iré a visitar España Ya van a ver Algún día iré a España Iré a irme de metiche Para allá A ver qué tal Vamos Vamos Pinche Tum Dale Frenda Tum Vámonos Vámonos Al parecer llevo la ventaja Señores No viene nadie atrás de mí Diferencia 3.788 A su puta madre Voy bien rápido Vámonos 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 No vas a chocar No vas a chocar Frena Frena Vámonos 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 Uhú Llevo ventaja Tercera vuelta Vamos a la que sigue Frena tantito Vámonos Vámonos Mi mejor vuelta ha sido de 48 segundos 186 A la madre Creo muy rápido eso No sé qué pedo Aguánteme Aguánteme Frena Frena Cabrón Vámonos Vámonos Díganme qué les está pareciendo el gameplay Señores A ver qué Si les Les gusta No les gusta Un poquito aburridón Vamos a tratar de hacer algo Yo y el alfalto Él al parecer tiene varios carros ya listos Yo quiero arreglar los míos Ojalá y se pueda hacer live Este mención De que se puede Se puede Pero llevamos riesgo de que nos den Copyright de terceros Que no pasa nada Pero se tiene que borrar el video Y no tiene chiste Así es que Primer lugar Cargando Guardando Perdón Espera Has quedado en primer lugar Continuar Bueno señores Esta fue mi primer Mi primer carrera Quedé en primer lugar Como pueden ver En la otra también En el de ¿Cómo se llama? De aprendizaje O de Training O como quieran decir Así es que Su camarada Mintu No se despide Nos vemos Ojalá cuando suba este video No haya ningún problema Así es que Nos vemos en la segunda vuelta Señores Su camarada Mintu Nos despide Nos vemos Hasta la próxima Adiós Y saludos España Que nos dieron la bienvenida En la primer vuelta Así es